En este caso, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Yoyo Fernández, en Yoyo308, en Twitter. Y bueno, aquí os vengo, os traigo, mejor dicho, un nuevo vídeo. En este caso voy a hablar de una aplicación por todos conocida, sobre todo por la gente que nos dedicamos al tema de audio, ya sea grabar música, grabar podcast, exportar, en fin, cualquier cosa que se pueda hacer con el audio. Se trata de Audacity. Audacity acaba de lanzar hace apenas 3-4 horas, yo lo vi esta tarde, por ahí, por ahí. Acaba de lanzar nueva versión y es una versión que viene muy riquita, una versión que va a contentar a mucha gente. Bueno, aquí tenéis la noticia en su web oficial audacityteam.org, audacityteam.org. Y bueno, pues aquí vemos la nota oficial de lanzamiento, ¿no? Nueva versión, 2.4.0 para Windows, MacOS y Linux. En este momento, en este momento hay paquetes para Windows y para MacOS. Para Linux, cada distribución pues irá subiendo nueva versión, ¿no? En el caso de las distribuciones rolling release, pues de aquí a unos días incorporarán esta nueva versión como actualización en sus repositorios. Algunos otras distros que no son rolling no lo tendrán, pero bueno, se puede, como luego veremos, se puede acudir a esta nueva versión vía terceros, repositorio de terceros. Bueno, y una cosa muy importante ahora también para Catalina, funciona de manera correcta. Antes había que iniciarlo desde la terminal, etcétera, ¿no? Porque no funcionaba para Catalina por el tema de los permisos en el tema de seguridad que tiene MacOS Catalina, ¿no? Que es un poco estricto y no permite, en fin, según qué cosas. Si recomiendan, lo he leído, perdón, antes en el foro, recomiendan a ellos que no se ejecute en Catalina, perdón, Catalina, a Audacity cuando te bajas el DMG en MacOS, por ejemplo. Yo ya me lo he bajado. Vamos a verlo aquí. Lo tengo aquí, doble clic en audacity.dmg. Cuando nos bajamos a Audacity, no lo ejecutamos con doble clic aquí, ¿no? Que se puede ejecutar, ¿no? Ellos dicen que si lo ejecutamos y lo abrimos desde aquí, pues nos daría muchos problemas, que no encontrarían plugins, muchos errores, etcétera. Simplemente que lo instalemos, pues, lo instalamos y luego lo usamos desde la carpeta de instalación. O sea, instalar un programa en MacOS, es bien sencillo, agarrar el icono y meterlo dentro de la carpeta de aplicaciones. Y ya está, yo lo tengo instalado, pero bueno, no lo voy a volver a repetir, pero simplemente arrastrar y soltar. O simplemente, pues nos vamos aquí a... Nos vamos aquí a... Vamos a ver, un momentito. Aquí a... ¿Esto cómo se llama? Y dentro de aplicaciones, pues, simplemente la dejaremos arrastrar el icono de Audacity y lo dejaríamos aquí. Yo lo tengo instalado dentro de la carpeta de aplicaciones. ¿Ok? Así que para la gente de MacOS, ya saben, simplemente doble clic a .dmg cuando se descargue, arrastrar y soltar dentro de aplicaciones y luego en Finder desmontar el disco virtual que se crea, ¿no? Lo expulsamos, desmontamos y ya está. Y bueno, pues simplemente aquí tenemos... Tenemos esta nueva barra de tiempo. Ahora se puede ver también en grande, multivisualizaciones, como veis aquí. Bueno, ahora vamos a ver un poco más detallado. Y sobre todo, una cosa más importante, aquí, yo ya la tengo abierta para ver los cambios de manera completa. Pues bueno, aquí tenemos toda la información de lo nuevo que trae Audacity, ¿no? Es realmente una locura. Una locura. Un programa de software libre, GNU, porque también está para Windows y para Agos, ¿no? Es decir, software libre, pero también está para sistemas operativos propietarios. Y bueno, se han agregado muchas cosas, como estas nuevas barras, importar y exportar. Ahora también, por ejemplo, en el tema de Opus, también puede importar y exportar múltiples archivos. La multiview, ¿no? La visualización múltiple se puede en forma de onda y en forma de espectro al mismo tiempo. Y una cosa que a mí más, a mí más, me, 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 yo más deseaba, ¿no? El tema de, por ejemplo, de la normalización, el loneliness, ¿no? El tema de exportar a Luf. Aquí veis que ya trae algo que mucha gente estábamos pidiendo. El poder exportar, el poder normalizar el volumen a un número predeterminado de Luf, ¿no? Esta medida estándar a nivel mundial prácticamente, ¿no? Aquí veis esta nueva opción, load desnormalización. Una nueva, también, una nueva opción para, llamada Mi Azure RMS, para ver el tema este. Y una nueva opción, también, que va a ser muy bien recibida, noise gate, puerta de ruido, ¿no? Y aquí tenemos, también, pues, bueno, el tema de Spectral Delete y, bueno, ¿qué más? Y muchísimos errores corregidos y muchísimas cosas corregidas y agregadas. Yo iba a traducir todo esto, pero, bueno, he visto que los chicos de OneLog están siempre ahí publicando lo último de lo último. Digo, bueno, entonces, simplemente vamos a leerlo desde aquí y le hacemos también publicidad al blog de OneLog.com. Acaban de publicarlo hace unas tres horas, por ahí, ¿no? Bueno, ¿qué hay de nuevo en Audacity? Perdón, ¿qué hay de nuevo en Audacity 2.4? Pero, bueno, la principal característica es un nuevo panel de tiempo, aunque yo diría que la principal característica, para mí, para mucha otra gente, sería la de normalización por luz, ¿no? Pero, bueno, un nuevo panel de tiempo en el que la información sobre el tiempo de grabación, reproducción, se extrae del panel de selección de banda. Y se puede poner ahora en grande, por si alguien que está grabando está lejos, y, bueno, y para poder ver el tiempo y todo eso, ¿no? Otra de las novedades que se presenta es un nuevo modo de visualización de sonido que permite ver simultáneamente los parámetros de la onda de sonido y el espectrograma. Y, además de esto, podemos encontrar que los botones de exportación e importación ahora están disponibles para todos los efectos, no solo para VST y AU. AU es Apple Units, ¿no? VST mayormente para Windows y AU para los sistemas macos. Se agregó soporte para exportar sonido en formato opus y se modificó el comportamiento al cambiar el tamaño y mover etiquetas. De los demás cambios que se presentan en la versión, los espectrogramos en forma de barra negra verticales ahora muestran la parte de clic. Se agregaron opciones al menú contextual para cambiar entre la representación lineal y la logarítmica en decibeles de la onda de sonido. Se agregó esto, se agregó un nuevo efecto de normalización de volumen, normalización de LOOF, lo que comentaba antes. El analizador para medir los niveles medios cruz cuadrados de raíz, el RMS. Y, bueno, el efecto noise gate o puerta de ruido, se traduce en español, que permite que el sonido exceda al nivel de umbral establecido, pero filtra el sonido por debajo de ese valor. Esto también es muy importante, le va a venir muy bien a los podcasters para quitar ruidos de fondo. Y efecto de eliminación y espectral agregado para eliminar la región seleccionada del espectro. Bueno, este blog con estas notas, que ha dejado lo más importante, lo dejaré en el cuadro, en la caja de descripción del vídeo. Aquí tenéis, pues, cómo instalarlo para Ubuntu. Para Ubuntu, quien lo suele empaquetar es el amigo, el compañero chino de UbuntuHandbook.org. Este es su PPA, luego lo vamos a ver. Y también, pues, desde Flashpack también tenéis aquí las instrucciones. Y, bueno, pues, para Windows y para Macos, simplemente nos vamos a la sección descargas. Aquí estamos. Y tenemos para Windows, para Macos y para Linux el código fuente. Aquí en Linux, pues, cada distribución se encargará de servir, servirnos el paquete actualizado. Bueno, en mi caso, lo estoy probando en Macos, como estáis viendo. Aquí tenéis el aviso que yo dije antes, que no abramos con doble clic el Audacity del DMG, sino que lo instalamos dentro de la carpeta de aplicaciones y desde ahí se ejecuta. Si picamos aquí nos llevaría para bajarnos el DMG de Macos. Tenemos aquí el de Windows, el .s de Windows, etc. Bueno, yo creo que, bueno, aquí vamos a picar a Windows. Ok, aquí está. Y aquí, pues, se nos bajaría, aquí está, 240 Installer. Ok, pues, aquí tenemos el Windows Installer o el que viene dentro de un zip. Ok, pues, bueno. Y para Linux, pues, si tienes una distro rolling, como Ars, etc., pues, se actualizará. Y si tienes una Ubuntu o basada, el chico de UbuntuHandbook.rg, esta es la versión 2 tras 3, la pongo como ejemplo. Este es el que se encarga de manera oficial, extraoficial. Vamos a decirlo así porque en la propia web de Audacity lo recomiendan a él. Se encarga de empaquetarlo en .de para subirlo a su PPA y servir las últimas versiones. Aquí tenéis la noticia del Audacity 2.3.3. Yo supongo que un 1, 2, 3, 4, 5 días, como mucho tardar, no creo que tarde tanto, empaquetará la nueva versión 2.4.0. Aquí veis, pues, bueno, su PPA. Picamos aquí. Y veis que tiene el último Audacity, el 2.3.3, hace 25 semanas, y bueno, yo creo, son 3, 4, 5 días, empaquetará esta nueva versión y la servirá en su PPA. Así que hay que estar muy atentos a UbuntuHandbook.rg porque él mismo da las noticias de cada nueva versión de Audacity y lo sube a su PPA. Bueno, pues, dicho esto, vamos a ver un poquito a Audacity en acción, ¿ok? Bueno, aquí vamos a abrirlo. Ahora, en macOS funciona perfectamente, no hay problema de permisos, no hay problema de cosas raras. Aquí lo tenemos. Bueno, esta es Audacity o Audacity. Y aquí, pues, tenemos lo, se ve la interfaz gráfica típica de Audacity, que se puede cambiar, evidentemente. Hay varias interfaces para cambiar. Yo voy a dejar esta predeterminada. Y nada más, vamos a ver aquí, ejemplo, acerca 2.4.0, de este lado de esta tarde. Vamos a, como ya hemos visto las novedades, mayormente en el blog de Unlock y mayormente en la web de la propia Audacity, que también dejaré esta, tanto dejaré la nota, la nota oficial, aquí está, del lanzamiento, como en la web con todas las nuevas características de esta versión. La dejaré también en la caja de descripción para que la veáis. Bueno, vamos a ver simplemente, pues, un par de cosas, ¿no? Bueno, voy a meter un audio mío aquí dentro, un audio que ya estaba grabado y que estaba ya exportado y que está publicado en mi podcast, en mi podcast, en un día, un día, madre mía, ¿cómo se llama mi podcast? Ojo Podcast. Y, bueno, pues, vamos a meterlo aquí dentro. Dura media hora larga, por ahí, por ahí. Podría haber elegido también otro audio más pequeñito para no tardar tanto, pero, bueno, es el que tenía más a mano. Aquí vemos que está importando el audio, el MP3, aquí lo tenemos, ¿no? Este soy yo hablando, aunque tan solo sean dos unidades familiares, el máximo siempre de día. Bueno, ahí lo tenéis, ¿no? Pues, exactamente. Y vamos a ver, para activar la nueva opción de esta, de Measur RMS, pues, hay que, tenemos que irnos a herramientas, por ejemplo, agregar y quitar complementos. Viene dentro de Audacity, pero viene sin activar. Simplemente aquí lo buscamos. Yo ya lo, yo ya lo busqué antes. Y, bueno, aquí está, ¿no? Viene en deshabilitado y simplemente tenéis que darle en habilitar, ¿ok? Aquí ponía deshabilitado, o no, perdón, ponía como nuevo, vaya a nuevos. Se os mostrará lo nuevo. Y una vez que está ahí nuevo, le dais a habilitar, ¿ok? Una vez que está habilitado el nuevo complemento, pues ya simplemente lo podemos seleccionar. Vamos a seleccionar este audio, que como veis, es estéreo. Vamos a ir aquí, por ejemplo, a analizar. Y aquí lo vemos, ¿no? Y nos muestra los valores, ¿no? Del canal izquierdo, del canal derecho, los decibelios, etcétera, ¿no? Ok, bueno, esa es una de las cosas. Otra cosa, la puerta Noise Gate, puerta de ruido, ¿no? Este audio ya está trabajado, ¿no? Entonces ya no, no sé, no tendría sentido aplicarle la puerta de ruido, si no es un audio nuevo, que grabemos y que queramos afinarlo en el tema de ruidos y todo eso, pues entonces sí. Pero bueno, para que veáis, simplemente, pues aquí, aquí se llama Noise Gate, ruido, puerta, pues entonces tendríamos que buscarlo en la traducción como, en efecto, como puerta de ruido. Si yo encuentro por aquí, claro está. Por la P de puerta, aquí está puerta de ruido. Aquí veis que nos da una serie de valores predefinidos. Y bueno, y ya nosotros si entendemos, si entendemos, vamos tocando. Y si no entendemos, podemos dejarlo así por defecto. Esto es cuestión de estudiarlo. Pero la gente que se dedica al tema, la gente que se dedica al tema del audio, del podcasting, y de la música, suele entender. Para tocar o no para tocar, ¿no? Pues aquí lo tenéis también, en español, como puerta de ruido. Veis aquí el nuevo contador, aquí en grande. Tremendo, maravilloso. ¿Y qué más os quería enseñar así rápidamente para no ser esto muy largo? No sé el de esto, el Lownest, ¿no? Por defecto viene en 23, en menos 23. Como veis en la captura de imagen de la propia wiki de Audacity, pues vamos a probarlo, ¿no? Seleccionamos el audio, tenemos que irnos a Efecto. Hay dos opciones, Normalizar y Normalizar volumen. En este caso sería Normalizar volumen, ¿ok? Esto venía así. Como viene la captura, lo ponen a ellos, pues bueno. 23 sería el estándar para Europa, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Vamos a ver. Simple, Normalizar, 24, Europeo en Broadcasting recomienda 23, ¿no? 23, love. Nosotros, la gente del podcasting, mayormente lo solemos subir a 16, ¿no? A 16 como un estándar, ¿no? Entonces yo voy a poner, perdón, 16. Antes, bueno, antes de hacer esto, ¿vamos a reproducir para que veáis? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Evitando, esa es la persona... Más o menos que está bien, ¿no? Más o menos que está bien, aunque se queda un poquito corto, pues vamos a pasarle, vamos a pasarle la normalización, ¿no? De volumen. A 16, como dije antes, mayormente, si veis que es muy fuerte a 16, es decir, cuanto más bajo sea el valor, menos 16, más fuerte. Si queréis que no sea tan fuerte, pues ya os voy, por ejemplo, a menos 18. Cuando nos vayamos alejando más, el número sea mayor, irá bajando el volumen, ¿no? O a menos 23, como por ejemplo recomienda aquí la Unión Europea. Bueno, pues vamos a ponerlo a menos 16, que es como yo normalmente suelo subir. Le doy a aceptar. ¿Ok? Y me va a normalizar el volumen a este nuevo valor que acabo de introducir. Vamos a dejar que termine pacientemente. Es un audio de 40 minutos casi, como veis aquí. Así que, bueno, y a pesar de ser 40 minutos, pues bueno, pues no creo yo que tarde mucho. De hecho, ahí vemos la barra de progreso. Fijaros en la onda porque va a cambiar la onda de sonido. ¿Ok? Ahí. Cambió y bastante, ¿eh? Cambió y bastante. Ahora vamos a ver, vamos a picar, a reproducir. Con tu plato de pescadito frito o saca a los niños. Eso ya tendrán muchas familias mejor que poner. Habéis visto cómo ha cambiado la potencia, la nueva potencia que tengo ahora en el audio. Porque mucha gente dice, es que desde el móvil no te escucho, no te escucho. Pero el audio muy bajito, pues bueno, pues ahora, ahora con Audacity tenemos esta herramienta que la tienen otros programas como Hinderburg, que vale 300 a 300 euros. No sé, no sé, Ardur, Mix, hay muchos programas y programas buenos, impresionantes, musicales, hasta programas que valen un pastón, que valen muchísimos euros, que lo tienen. Pues ahora Audacity, que es gratuito, que es agua libre, que es hecho por la comunidad, lo tiene también. Así que yo creo que este mes se ha ganado, que donemos, hagamos las donaciones que tengamos pensadas, hacerlas a proyectos de software libre. Que independientemente se ejecute en MacOS, se ejecute en Windows, se ejecute en Linux. Es un programa de software libre, se puede ejecutar en cualquiera de estos tres sistemas. Pues yo creo que si teníamos pensado hacer una donación a un proyecto de software libre, Audacity se ha ganado este mes la donación. Y bueno, pues ahora otra cosa que nos faltaría por ver, no sé lo de esto, esto, lo de la doble onda, y vamos a dejarlo aquí. Si yo ahora encuentro dónde se hace esto, evidentemente, aquí está, Vista Múltiple. Vamos a... ¿Por qué ahora no me permite...? ¿Por qué no me permite...? Ahora está. Aquí está. ¿Habéis visto qué ahora? Hecha... Apareja la mula. Apareja. Tenemos la Vista de Onda y la Vista de Espectro, ¿no? Voy a quitar la Vista Múltiple, que son simplemente dos ondas en un archivo de audio estéreo, canal izquierdo o canal derecho. Vuelvo a activar la Vista Múltiple. Y tenemos, pues aquí, el espectro y la onda. Pues nada más. Aquí vamos a dejarlo para no ser muy extenso. Recomiendo, os recomiendo que leáis todas las notas completas aquí en la wiki de Audacity. También, pues si queréis, aquí en el blog. Estás pendiente de Ubuntu Handbook. Ubuntu Handbook.org. Para la gente que use Ubuntu, Kubuntu, Lubuntu, Linux Mint y cualquier basado en Ubuntu, porque este chico lo subirá en su PPA de aquí a unos días. No creo yo que tarde mucho. Aquí a este PPA. Y, bueno, pues para la gente de Macos y de Windows, pues tiene aquí la descarga, ¿no? Windows y Mac. Así que, bueno, Audacity 2.0 con todo. Viene con todo. Con todo, con todo, con todo. Y, bueno, para mí, para mí me va a salvar sobre todo esto de la normalización y lo de la Puerta de Ruido. Pero sobre todo esto de la normalización, porque yo ahora mismo estoy usando, yo ahora mismo estoy usando el, vamos a minimizar un poquito. Yo ahora mismo estoy usando el Hinderburg, el Hinderburg Journalist Pro. Y este programa vale un pastón. Este programa vale, es una licencia que me tocó en un concurso de la Unión Podcastera. Me tocó una licencia por dos años y, bueno, cuando se me cumpla la licencia por dos años, yo que aquí solía hacerlo todo y exportar a Manas This Is Ailuf, pues ahora con Audacity también puedo hacerlo. Pues, bueno, igual que prácticamente que lo hago aquí en Hinderburg Journalist Pro. Nada más, ya sabéis. Dadle una oportunidad si os dedica el audio a Audacity, grandísimo programa. Y si vais a donar algún proyecto, os hago el libre. Yo mismo pienso donarle este mes a Audacity porque se lo han ganado. Han venido con, han echado toda la carne al asador y poco a poco, poco a poco van, van mejorando. Y el día que ya ponga una interfaz bonita, el día que ya ponga una interfaz bonita, pues ya va a ser la leche, la leche. Sí, pues venga, nada más. Un saludo, yo a Fernanda, yo a 308 en Twitter. Si te ha gustado este vídeo, compártelo, suscríbete, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene la campanita. Cuando salga, cuando salga para, cuando salga para Ubuntu en el PPA de Ubuntu Handbook, haré también el, haré también el post en salmorejoguip.com. Venga, nos vemos. Chao. Chao.